El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no llegó a un acuerdo sobre la remuneración básica unificada que regirá para el 2020. Para ampliarnos los detalles, María Mercedes Granda se encuentra en el Ministerio de Trabajo, donde se desarrolló esta reunión. Gracias María Antonieta, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en los exteriores del Ministerio de Trabajo, al norte de Quito, donde en horas de la mañana el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se reunió para determinar el posible incremento que debería tener el salario básico unificado para el próximo año. En este sentido, tanto representantes del sector empresarial como de los trabajadores y del gobierno nacional no llegaron a un acuerdo. A su salida, uno de los representantes del grupo empresarial manifestó que esto se debió a la brecha que existe entre las aspiraciones de los trabajadores y la propuesta del sector empresarial. Escuchemos lo que dijo. La brecha es amplia, la expectativa del sector trabajador probablemente muy justa. A nuestro criterio no recoge la realidad. Confiamos que la decisión que toma el Ministro del Trabajo, que es a quien le corresponde de acuerdo al artículo 118 del Código, sea una decisión responsable apegada estrictamente a derecho. Que es la inflación proyectada para el próximo año. De acuerdo al artículo 118 del Código de Trabajo, lo que procede es que el gobierno nacional sea quien tome la decisión correspondiente al incremento que deberá tener el salario básico unificado para el 2020. Tanto desde el sector empresarial como desde el sector de los trabajadores, se espera que esta decisión sea apegada al derecho. En este sentido, se espera que durante las próximas horas sea el Ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien se pronuncie respecto al tema. Regresamos con ustedes de Estudios. Muy buenas tardes.